En relación a eso, bueno, venimos trabajando nosotros en los distintos programas junto con los municipios, teniendo en cuenta que el tren lo que busca justamente es que los pasajeros puedan parar en cada una de las estaciones y tener actividades en los municipios. Desde el Ministerio venimos trabajando con los municipios y son los municipios los que tienen que llevar adelante estas actividades. Ya hay varias actividades en cada uno de los lugares, hay que seguir trabajando para que los mismos proveedores de cada localidad lo pueda realizar, justamente lo que nosotros pretendemos es, no es que vaya alguien de afuera a realizarlo, sino que sean los del lugar, al igual que la gente que se tomó para el tren, es de cada uno de los lugares de las localidades por las que transita el tren. Secretario, bueno, se cuestionaba mucho el tema de justamente quizás la falta de venta de pasajes, ¿no? No sé si esto tiene que ver justamente porque se ha inaugurado recientemente, por una falta de promoción también. Bueno, nosotros el tren lo venimos promocionando, primero que bueno, sabemos que tuvimos retrasos en la apertura, la apertura fue hace dos semanas, a partir de allí empezó a venderse, el fin de semana largo que acaba de pasar, el del 20 de junio, se vendió muy bien en esos cuatro días, a pesar de que hacía un día que había salido a la venta. Para lo que es el mes de julio venimos con un muy buen avance en lo que son las reservas del tren, estamos arriba del 60%. El tipo de turismo ha cambiado también, mucha gente compra sobre la hora, ya la gente no compra con tanta anticipación, lo mismo sucede en la hotelería, cuando uno ve las reservas, uno ve que con tiempo de antelación estamos en un 60, 70, y después que cuando pasa la fecha hemos llegado a veces al 90, al 95, tiene que ver con la compra de último momento también, entendemos que este producto también va a pasar más o menos lo mismo, porque la gente también se va enterando de a poco en ese boca a boca, en la promoción que le estamos haciendo. Nosotros con lo que es el tren específicamente, estamos presentes en Aeroparque, en Córdoba, en Salta, en lo que son aeropuertos, aparte de cartelería y vía pública también en estos mismos destinos. Por último, que está con el tiempo limitado, le agradecemos justamente eso. Nos decía ayer el presidente de la Cámara que esto también podría llegar a incrementar las ventas y a ser un poco más importante en la medida que también se avance con el tramo. Sí, exactamente, bueno, lo que es el tramo de llegar hasta Tilcara, se están terminando las obras en la estación de Tilcara, en cuanto estén las obras vamos a poder llegar hasta allí, seguramente va a ser, vamos a tratar de que sea en el mes de julio, si no ya va a ser en el mes de agosto, pero seguro, seguro, en el transcurso de este tiempo ya se habilitaría Tilcara y allí ya sería, como bien decís, digamos, más atractivo todavía llegar hasta Tilcara y poder en la próxima etapa llegar hasta Humahuaca, donde ya tendríamos toda la quebrada, en lo que es turísticamente hablando, cubierta. ¡Gracias! ¡Gracias!